Tengo gasolina pa' la mami Mami, creo que te enamoro de Kiki No estamos a la mesa con el wiki Mami, quítate la ropa, dale friki Yo soy un poco chiki, te gusta tiki tiki Mami, creo que te enamoro de Kiki No estamos a la mesa con el wiki Mami, quítate la ropa, dale friki Yo soy un poco chiki, te gusta tiki tiki Mami, creo que te enamoro de Kiki No estamos a la mesa con el wiki Mami, quítate la ropa, dale friki Yo soy un poco chiki, te gusta tiki tiki Mami, creo que te enamoro de Kiki No estamos a la mesa con el wiki Mami, quítate la ropa, dale friki Yo soy un poco chiki, te gusta tiki tiki Mami, mam, 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 mam Tengo gasolina pa' la mami Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Mami 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 Tengo gasolina pa' la Mami, creo que te enamoro de Kiki Mami, no estamos a la mesa con el wiki Mami, quítate la ropa dale friki Soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki Mami, creo que te enamoro de Kiki Mami, no estamos a la mesa con el wiki Mami, quítate la ropa dale friki Soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki Mami, creo que te enamoro de Kiki Mami, no estamos a la mesa con el wiki Mami, quítate la ropa dale friki Soy un poco chiqui, te gusta tiki tiki Mami, creo que te enamoro de Kiki Soy un poco chiqui, te gusta tiki 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 Mami, creo que te enamoro de Kiki Soy un poco chiqui, te gusta tiki 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 No me quiero ir a la ropa taleprí, yo soy más becas, chiquita, tiquitiqui Mami Tengo gasolina, pala mami Tengo gasolina, pala mami Tengo gasolina, pala mami Amigo gasolina pala mami Amigo gasolina pala mami